Ah, y mi Bademecum, es más, fue el primer estudio que produjo el Bademecum este año, y mire, 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 lo vamos a usar, Bademecum, increíble, ventajas de tener nalga, nalga, yo pensé que iba a decir ventajas de tener nalga, y yo no sé, no tiene ninguna ventaja, no, 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 ventajas de tener nalga, Nalga, top número diez, ay si no Toño, ay si Toño, ay si, uy, a mi me gustaría vivir en un país que se pudiera decir abiertamente culo, me gusta tanto esa palabra, no se, vaya España, además es super castiza, baja España y fácil, vete, se van a encontrar en problemas, porque no puede decir rau, claro, ni polla, no, no, pero yo nunca digo ni rau, no, me gusta decir nalga o culo. si usted ha hecho pollas y allá no puede hacer pollas ni mucho menos llegar a estudiar allá y decir compañeros, voy a hacer una polla pero nalgas está bien está bien nalgas, ventajas de tener nalgas, ¿quién es el único que tiene nalgas en esta mesa de trabajo? ¿será Toño? ¿Nadie? ¿Yo tengo unas nalgas? ¿Listo? Yo creo que más tiene nalgas, ¿quién será? A Toño no le he visto, David no creo que tenga, de pronto Max por lo que es negrito No, yo no tengo nada, tengo los huesitos ahí Sí, es que oiga No, tengo los huesitos ahí, pero Toño es el que más nalga tiene Digamos, digamos Toño, Toño, Toño Entonces vamos a imaginarnos a Toño en una pasarela mientras escuchamos estos puntos y cada uno con gran aplauso gran aplauso, ventajas de tener nalga, bravo Toño, súbase Un extra, un extra Extra, extra, estoy caminando sobre la mesa me veo divino Miren a Toño, ventajas de tener nalga Orman los pantalones Jeans y pantalón Además, si estás en vestido de baño te ve bien y no necesitas meterte billetera ni pañuelos para abultar esas partes ¿Será que lo que a mí me hace ver la nalga es la billetera? ¿Será? Quítese la plata No, pues eso es fácil Si se le ve solo a un lado No, porque yo tengo dos billeteres ¿Tiene dos? Sí Ay, Dios mío ¿Y qué gorda en cada uno? Plata Por más los pantalones Esa es la primera ventaja Pero con billetes de mil No importa, pero es plata Ventajas de tener nalga Ahora sí Nalga Top número 10 Separa nuestro tronco del cuerpo Sobre todo en esas incómodas situaciones de agarres salvajes en la posición del misionero Claro No, no, no Otra vez, otra vez Otra vez No, papito Barájeme la despacio ¿Otra vez? Listo, listo Separa nuestro tronco del resto del cuerpo Sobre todo en esas incómodas situaciones de agarres salvajes en la posición del misionero A ver, la nalga ¿Y si suena muy seco? ¿O mal? Si suena muy seco o si se golpea la mano mal Yo no entendí, pero voy a ser como consciente Ay, Dios mío Es que ellos no saben Es que no lo pude imaginar en mi cabeza Lo primero que hay que imaginarse es la posición del misionero Que fue lo último que dije Es cuando uno dice, ojo Eso sí Que separe el tronco del resto del cuerpo Eso sí, es claro, ¿no? Porque hay una curva, entonces uno sabe de dónde arranca Y el agarre es cuando en esa posición la pareja te manda un agarre salvaje Fin Ya, 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 sí Entonces es mejor que encuentre algo de carne A que se choque contra... Sí, 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 ya Ay, Dios mío Hubo que desmenuzar Ventajas de ternalga ¿Alga? Alga Top número 9 Sirve de cojín en escenarios masivos con tribuna dura de cemento Uy, eso sí es una súper ventaja Sí Yo me siento en un estadio y a los dos minutos ya siento mi huesito contra el plástico Yo también Uno sí, claro Es el cuero Es el hueso tan cerca al cuero Yo sí no Sí, duele mucho Yo tengo mucho hueso, de verdad Yo siempre me siento en un cojín Mucho hueso ha salido Lo que hace uno es como cambiar de hueso Como, ay, ahora sigue este hueso y el de la alegría Voy a pasar el otro hueso Sí Izquierda, alegría, derecho Izquierda, alegría, derecho Y así ¿Será que en un viaje largo los que más se cansan son los que tienen menos nalga? Claro, el que tiene músculo ahí tiene como sentarse Claro, es cojín Pero el que tiene puro, puro huesito, eso no es muy maluco, horrible Ventajas de tener nalga ¡Alga! Número ocho ¿Duelen menos las inyecciones? Claro, porque... ¿De verdad? ¿Será? Yo sí creo Yo sí creo Pero esas agujas largas, largas, ¿no creen que pueden llegar a tocar el hueso si nos ponen a... ¡Dos mal! Yo sí creo Una vez en la clínica Santa Fe, mientras un señor me ponía el algodoncito para la inyección Me dijo, ay, yo escucho vibra en las mañanas ¡Qué boleta! A mí me pasó lo mismo un día que una señora me estaba revisando las bolitas Y me dijo, ¿y tú en qué trabajas? Y yo, ay, en radio, ¿en vibra? Sí Y te estaba revisando las bolitas ¿Y hacía usted revisándose las bolitas? Una revisión general Y ella le dio las bolitas y dijo, ah, con razón la voz de Toño Ventajas de tener nalga Le dijo, venga y le hago una regla Y Toño al otro día llegó hablando así Ventajas de tener nalga ¿Qué las apretó? ¿Tas nalga? Nalga Siete Siete Gracias, bendito Sí, Ave María Con nalga Pero venga, una de las A los consultorios médicos Y es que dependiendo del tipo de procedimiento que uno se vaya a hacer Por favor, no preguntarle si uno es de vibra Por ejemplo, si hay una colonoscopia O una calibrada de cositas como la que le tocó a Antonio Dios mío, tiene razón Ventajas de tener nalga Como si está en Medellín Tengo una ventaja de tener nalga Por amor a Dios Dejen hablar a Maxito Déjenme hablar al Moreno Eso me pasa por lucir las nalgas de Toño Antes de empezar este estudio Es cierto Claro, ventajas de tener nalga Vamos para el top número siete Oiga, yo porque no había visto el video íntimo de Kim Kardashian ¿Qué es eso? Bonito, ¿no? Sí Muy bonito Pero además ella está muy diferente en lo que era en ese video a lo que es hoy En el pelo Ventajas de tener nalga ¡Alga! 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 Se ve más bonito El borracho haciendo el delfín desnudo en la piscina Porque con nalga tapa el espacio de los testículos Clarísimo, ¿no? Sí Mi esposo hace el delfín y no le tapa nada ¿Ah, sí? ¿Nada? Se le ve todo Sí Parece un delfín con un delfín siendo atacado por un pulpo ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué boleta! Ventajas de tener nalga ¡Alga! ¡Alga! Top número seis Con nalga, la toalla se sujeta sobre la cintura evitando situaciones incómodas delante de la familia Sí Es cierto, la nalga es lo que sostiene ahí, claro Que pasa lo mismo con el pantalón No solo la toalla, sino el pantalón Por eso es que uno se agacha y se le ve la rayita al alcance Y se le ve la nalga Sí, sí, eso sí Pero uno sin nalga es como un tubo de papel higiénico Entonces la pones y no se cae ¿La raya es por falta de cola o por exceso de cola? Por falta Porque a usted no se le escurre el pantalón, si tiene mucha nalga Eso no se queda arribita Más bacano Nunca se me escurre ¿Entendiste? Ya entendí Te voy a mandar una copia del Top de Max Muchas gracias Por favor, sí A ver si prepara bolas En las mañanas, tu corazón no late Vibra